... Lo que vemos aquí atrás son 100 vehículos que van a estar tripulados por 200 funcionarios y funcionarias y van a desplazarse por las distintas comunas de la región metropolitana en equipos de a 5 vehículos. Eso es un patrullaje a enjambre, 5 vehículos que se desplazan juntos y que llegan a lugares que están establecidos en estas cuadrículas que mencionaba el general Yañez, que son distintas zonas de la ciudad que por antecedentes que nos ha dado el análisis de los delitos y también la comunidad en el trabajo que se hace día a día con los vecinos, sus organizaciones, son lugares detectados como que tienen mayores posibilidades de que se cometan delitos. ¿Qué tipo de delitos? Especialmente robos, especialmente drogas, especialmente homicidios. También algunos otros más, pero estos tres son, digamos, los que más frecuentemente la ciudadanía nos menciona como motivos de preocupación. Hay cuadrículas donde se va a concentrar el trabajo de los patrullajes enjambre en todas las comunas de la región metropolitana. Y todas esas comunas van a ser visitadas constantemente, se va a volver a ellas una y otra vez. Las cuadrículas son extendidas, entonces tienen distintos sectores y dentro de ellos los vehículos van a estar circulando, moviéndose y, como decía, también deteniéndose a hacer algunas actividades. Lo que hoy estamos haciendo en esta nueva etapa no es inventar un nuevo plan, no es partir de cero, sino que darle una nueva etapa, un reforzamiento, una profundización a lo que ha sido la estrategia de Calle Sin Violencia, que donde la hemos desplegado nos ha ido mostrando resultados. Y en la medida que intensifiquemos esas estrategias y las vayamos ampliando, porque tenemos hoy más recursos, porque tenemos más vehículos, porque estamos teniendo cada vez más personal, esos resultados tienen que irse ampliando y tienen que, sobre todo, hacerse perceptibles por las personas. Las personas en Chile han tenido temor el último tiempo y ese temor no ha bajado. Los delitos, más allá de que puedan evolucionar en las cifras, todavía no nos generan ninguna sensación de estar más seguros. Y lo que queremos lograr no es solo que bajen las estadísticas, queremos lograr especialmente que vivamos tranquilos, que nos sintamos en paz, que nos atrevamos a percibir la calle como un lugar que es nuestro, que nos pertenece. Por eso, así se llama este plan, Calle Sin Violencia.